Hola amigos, el día de hoy vamos a hacer un almuerzo muy rápido con estos guineos oritos maduros, miren. Bueno, la olla ya está casi por hervir con un poco de agua, entonces vamos a apresurarnos en lavar los oritos para poner a cocinar. Eso, tenemos que ir sacando de esta manera, con todo este rabito para que cuando cocinen no se riegue, entonces tenemos que sacar así. En cambio cuando están verdes todavía se les quiebra eso para que salgan las lágrimas, cuando está maduro ya no. Eso. Así vamos a cocinar más, vamos a sacar para ir lavando. Entonces, hay que lavar bien antes de echar a la olla. Estos en unos 3 minutos ya están cocinados, entonces por eso es algo muy rápido. Esto se cocina al instante, en lo que hierve y se deja un ratitito. Y luego ya está cocinado. Si es que dejamos por más tiempo, esto se va todo en el agua, mi mami sabe decir. Entonces hay que sacarle muy rapidito. ¿Más será? Vamos a ponerle un poquito más. Y eso vamos a dejarle para Juanito porque a él le encanta comer así, crudo, sin cocinar. Y mi palito está por allá. Ya me va a dar más la olla. Un poquito. Entonces vamos a ajustar por acá. Y poner la tapa. Miren, así nosotros cocinamos los maduritos aquí en el campo. Vamos a tapar un ratito y ya está. Tenemos que estar al pendiente para que no hierva por mucho tiempo porque esto se ve en el agua. Entonces vamos a dejar que hierva un ratito. Para la ensalada voy a cocinar algunas verduritas que coseché en la huerta, amigos. En mi huertita, miren. Una coliflor hermosísima. Acá también tengo unas remolachas. Son pequeñas pero igual son criollitas. Cosechéas de mi huerta y la zanahoria. Estoy esperando aquí la zanahoria. Y aprovechamos su corteza para los cuyos. A los cuyos les encanta la corteza de la zanahoria. Eso. Y de paso también que los guineitos ya mismo están amigos. Miren, yo ni acabo de pipar aquí las cosas para hacer la ensalada. Aquí ya están cocinadas. Ya están cambiándose de colorcito, miren. Vamos a dejar ahí. Vamos a apresurarnos picando la zanahoria. Vamos a picar en larguitos. Así vamos a cocinar. Luego vamos a hacer una ensaladita con una mayonesa. Amigos, ahí estábamos nosotros concentrados en picarece. Y miren, ya se están partiendo. Ese Fabi que no me ayuda en nada. Ahora vamos a escurrir y ya tenemos nuestros horitos listos. Luego vamos a cocinar nuestra ensaladita. Vamos a escurrir acá. Eso, miren. Está listos nuestros maduros. Miren. Si ven, están cocinaditos. Como les dije, esto cocina rapidito. Los vamos a tapar para que no se enfríen. Y ya vamos a parar esto. La zanahoria para que ya esté hirviendo. Y yo mientras pico aquí, la remolacha. Como les dije, el otro guineito se cocina rápido y ya nos ganó cocinando. Y yo aún no acabo de picar las cositas. Vamos a pelar la remolacha. Miren, ya estoy acabando de picar la remolacha también. Eso, listo. Ahora voy a poner acá la zanahoria que ya está hirviendo. Vamos a dejar que se cocine todo muy bien. Y ahora, esta coliflor vamos a cocinar aparte porque esto es blanco y entonces le va a ser de color, el color de la remolacha. Vamos a ir sacando un hito, un hito para parar en otra ollita. Mi hermano no me viene a grabar y yo voy a grabar sola. Vamos a poner a cocinar estos, acá. Estos arbolitos blancos. Ya tengo aquí lista la remolacha y la zanahoria cocinada. Ahora vamos a ponerle ahí estas coliflores. Casi me olvido el nombre. Vamos a poner así. Unos que están bien grandecitos, vamos a hacerles en la mitad. Y otras van enteras, las pequeñitas. Eso. Y también ya tengo listo la mayonesa, amigos. Ya hice la mayonesa. Para poner en nuestra ensalada. Miren, aquí, mi hermano me estaba ayudando a activar los huevos, pero se cuesta antes que hierva el agua. Es carichino. Bueno, ahí vamos a dejar que esté hirviendo los huevos. Y vamos a poner la mayonesa acá en la ensalada. Ahí se lo ruego un poquito. Y esto vamos a mezclar así. Y vamos a mezclar en todo esto. Tenemos nuestra ensalada lista, amigos. Vamos a probar a ver qué tal sabe. Excelente. Está buena la ensalada. Le falta un poquito de limón. Eso. Y listísimo, amigos. Miren. Tengo la ensalada para comer con los oritos maduros. Y nuestros huevos tibios que ya mismo están. Eso. Ya. Amigos, esto ha sido el almuerzo del día de hoy. Con los guineos oritos. ¿Sí ven? Ahora sí vamos a almorzar. Aquí tengo el huevo tibio. Que yo como siempre de esta manera. Haciendo un huequito por arriba. Y sacamos así. Su yemita tibia. Con maduritos. Y la ensalada. Esto está buenísimo, amigos. A mí me encanta el huevo tibio. Aquí hubiera quedado bien también acompañarle con un quesito. Pero no tenemos queso. Entonces vamos a comer solo con huevo tibio. Está rico. Más la ensalada. Está buenísimo, amigos. Bueno, nosotros vamos a almorzar con mi hermano. Espero que les haya gustado este video. Cuídense mucho. Y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Bien. Claro. Adiós. Adiós.